Cumbia Segrosita Ella es bella como una estrella, ella es dulce como un manjar Los besitos de mi morena me saben bien a todo dar Casi a diario le mando flores con tarjeta adicional Diciéndole tú eres mi chula y contigo me he de casar Contigo me he de casar, contigo me casaré 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 Cumbia Y en Nueva York Y de Nueva Cuerca Con todo el sabor Grupo Toda mi gente bailando está Con este ritmo sensacional Todo Coahuila Gozando está Que todo Texas Lo bailan ya Ándale Heriberto Rangel Como la goza Amor alegre Hasta San Antonio Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' gozar Échale semilla a la maraca pa' gozar Échale semilla a la maraca pa' gozar Y en frontera Coahuila Contigo la rumba Ándale San Alexis DJ DJ Genie, genie, genie Genie, 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 genie Si quieres conocer a una bonita mujer Saca a la bailarina, veras que es placer Te baila cumbia con reggaeton Las colombianas que de emoción Te baila cumbia con reggaeton Las colombianas que de emoción Toma cerveza, le gusta ron, toma teguila, chupa limón Toma cerveza, le gusta ron, toma teguila, chupa limón Saca bailar a Teresa, saca bailar a Teresa Saca bailar a Teresa, saca bailar a Teresa Sácala, sácala bailar Alexis, DJ Desde el día que me diste ese beso, ahora vives en mi mente, créeme que no te miento Solo un beso y hasta pierdo la cabeza, desde entonces día y noche con tus labios me enloquezo Te confeso, con un solo beso, has borotado y agitado el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón Te confeso, cada vez regreso, el corazón Desde el día que me diste ese beso, ahora vives en mi mente, créeme que no te miento Solo un beso y hasta pierdo la cabeza, desde entonces día y noche con tus labios me enloquezo Te confeso, con un solo beso, has borotado y agitado el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón Te confeso, cada vez regreso, ese beso que me exige el corazón